El domingo por la noche en el Hotel Frida, ubicado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, se reportó un intento de transfeminicidio, el cual sería el primero en la capital del estado en este 2024. Activistas han alzado la voz para exigir justicia y que este caso no quede impune. Es el primer caso que tenemos documentado en la cabecera municipal aquí en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, en lo que va de este año, en cuanto a un reporte visible. Creemos que la hazaña y la brutalidad con la que se dio este atentado es un acto que significa que todavía es la manera violenta y tremenda en cómo somos agredidas las personas de la diversidad sexual en el estado de Chiapas. Toda vez que vemos cómo el agresor salió caminando, no salió huyendo, comienza garantía de que puede matar a la persona, agredir a la persona sin que haya consecuencias para ella. Seguimos siendo el blanco del exterminio, el blanco de la segregación completa. Este ataque no solo destaca la vulnerabilidad de la comunidad LGBTQ+, en Chiapas, sino que también refleja la necesidad de implementar medidas para proteger sus derechos. Son, por ejemplo, de taxistas. En Paso Limón, por ejemplo, un taxista agrede a una compañera trans trabajadora sexual al grado de no solo la asalta, sino la intenta asesinar prácticamente porque la golpiza que le dio, una golpiza brutal, ¿sabes? Las violaciones que recibieron las dos compañeras trans en el municipio de Mapastepec, que si bien eran migrantes, no se cometió el delito en territorio chiapaneco. Las agresiones que sufrimos, sufrieron en Villaflores, dos compañeras trans también, que estaban en una fiesta al momento de salir de esta fiesta, fueron agredidas. Y entonces es gente que está buscando el momento o el pretexto para poder desatar toda esta furia, todo este odio y esta intolerancia que tienen hacia la población LGBT. La tentativa de transfeminicidio no la podríamos aplicar en la Fiscalía porque el Estado no garantiza nuestra identidad y quedaría nada más como tentativa de homicidio. El único grupo poblacional que no tiene ni garantía de derechos igualitarios somos las personas LGBT y específicamente más las mujeres trans. Para nosotras el promedio de vida es nada más de 30, 35 años en América Latina y en México. Alertaron acerca del incremento de asesinatos de mujeres trans en México. Y es que en lo que va del año se tiene el registro de más de 25 casos. Con este caso, desafortunadamente yo quiero esperarlo mejor, pero si no es así, este caso que acaba de pasar en Tuxa Gutiérrez sería el número 28 de mujeres, solamente de mujeres trans asesinadas en lo que va de este año. El número 28 a seis meses de haber comenzado este nuevo año. Es un número alarmante, es un número muy grave, pareciera que no, pero si lo comparamos con otros años, estamos teniendo una oleada de violencia en contra de la población LGBT. Las estigmatizaciones, las persecuciones, las violaciones tumultuarias que se han dado, el tema de los casos de Ecosic que hemos documentado en el estado de Chiapas, también que se hace un caso tremendamente tortuoso, de mucha tortura física, psicológica y sexual. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!